Pepillo decía, es que me siento mal, es que me siento mal, es que me siento mal. No me estaba sintiendo bien, la verdad, se los dijo. Que no es posible, yo mañana grabo con él. ¿Qué está pasando? Bueno, nunca he llorado tanto en mi vida. O sea, lloré, 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 lloré. Juan José Origel preocupó a sus seguidores en Instagram, entre ellos varios famosos, pues publicó una fotografía que causó revuelo en su caja de comentarios. Y es que el comentarista de espectáculos, colocó una imagen acompañada de un texto, en el que sin dar más detalles, expresó que se encontraba sometido a una intervención clínica por un padecimiento del corazón. El presentador de 75 años escribió al pie de la imagen lo siguiente, así estoy desde ayer con este joulter que tiene que estar 24 horas. Mismas que se cumplen hoy a las 4 de la tarde, esperemos en Dios que no necesite marcapaso, ya les contaré. Sin embargo, al momento, el conductor de con permiso no ha compartido más información, respecto a la condición de salud que presenta. Por ello se espera que en las próximas horas, dé a conocer los resultados derivados de la colocación del joulter, un tipo de dispositivo de electrocardigrafía ambulatorio, para la monitorización cardíaca durante al menos 24 horas, y así se defina si le colocarán o no un marcapasos. Las razones por las que el conductor necesitaría un marcapasos, sería debido a contratiempos con señales eléctricas en el corazón. Cardíacas congénitas, beta bloqueantes, paro cardíaco o trasplante, en este contexto, las reacciones de diversos famosos no se hicieron esperar. Andrea Escalona le dijo, Recupérate pronto. Mientras tanto, el conductor Lalo Carrillo le escribió, Primero Dios. Todo estará bien querido Pepillo. Mientras que la productora Carmen Armendariz, quien tiene una relación cercana al reportero, escribió lo siguiente, Todo estará perfecto. Besos. Esta no es la primera vez que el exconductor de Ventaneando, provoca la preocupación de sus seguidores respecto a cuestiones médicas, esta podría ser una de las últimas apariciones públicas de Pepillo Origel. Pues según ha declarado últimamente, su retiro del medio del espectáculo es inminente. Tras más de cuatro décadas de trayectoria, Origel planea decirle adiós a los reflectores, y dedicarse a llevar una vida, en bajo perfil, en su tierra natal. Pues considera que el medio artístico ya no es como antes, asegurando incluso, con sus propias palabras, el también empresario le dijo a la revista Tnotas, Ya decidí que 2022 será mi último año en los medios de comunicación, y no será un retiro a medias, sino total, el medio ya no es como antes, ahora ya no hay amistad, ya no hay cariño, la gente ha cambiado mucho. Antes decían que yo era el amigo de las estrellas, pero si ahora le hablo a 10, es mucho. Recuerda que este es el muro de la fama. Suscríbete y dale like a este video, y no te olvides de visitar nuestros otros videos, para mantenerte siempre informado de lo que ocurre en el mundo del espectáculo, nos vemos en la próxima ocasión.